Buen jueves, hoy es 16 de mayo de 2024, como todos los días le llevamos a ustedes este resumen de noticias. Lo que importa de cada día aquí en nuestra ciudad y que está reflejado en la portada de la web de La Opinión Semanario. www.laopinionsemanario.com.ar, estas son las noticias más importantes de la jornada. Un informe especial en salud mental, en cuatro meses hubo más de 90 personas que fueron asistidas por urgencias en el hospital local. Estos datos son de este año, de 2024, y confirman la altísima demanda de atención en los servicios de emergencia e internación, con posterior derivación a los consultorios de salud mental, un área que espera la refacción del inmueble de calle Ituzangó, donde funcionaban habitualmente los consultorios de los especialistas médicos en esta especialidad. Y bueno, ha dejado este saldo, esta cifra que asombra y que alerta, pone en alerta a toda la comunidad. Más de 90 personas asistidas por urgencias en el hospital y que están relacionadas con la salud mental. Título muy importante de la portada de La Opinión. El otro título está relacionado también con una situación de salud, con una situación en un geriátrico que sufrió un incendio. Esto sucedió en la ciudad de San Nicolás y la particularidad de la noticia es que los responsables del inmueble son de San Pedro. El contrato de alquiler a la familia Cataña, que tenía una clínica donde funciona ahora el Instituto Doris, está a nombre de personas domiciliadas aquí en la ciudad de San Pedro y que se dedican a esta actividad, a la actividad de los geriátricos. Un incendio afectó la planta alta de este edificio, tuvo que ser evacuado, hubo algunas personas que sufrieron heridas, que tuvieron que ser asistidas en un nosocomio de la vecina ciudad y los dueños quieren el desalojo. ¿Por qué? Porque hace años que el contrato está vencido. Estudio Jurídico Doctora Sofía Sanjurjo, Magíster en Derecho Penal, Derecho Penal General, Penal Económico y Empresarial, Asesoramiento y Representación Judicial para la Víctima o la Defensa. Glaceras 255, celular 3329-54-1461, email abogadasofiasanjurjo.gmail.com Y se viene el Día del Padre y F Uniforme seguro en esa esquina de Mitre 2400 tiene lo que papá necesita para poder realizar su oficio cómodo y seguro. Ahí están todos los modelos de la línea Unambo, toda la ropa de gala de la indumentaria policial, toda la ropa de gala de bomberos, las pilchas del Paraná. ¿Y sabés qué? Podés pagar todo lo que compres en cuotas, pero con tu tarjeta de débito. Así que AF Uniformes, allí vamos. Cualquier detalle que quieras conocer al precio o consulta, 3329 por WhatsApp, 40015. Se viene una maratón fotográfica aquí en San Pedro, una linda actividad para realizar el próximo sábado. Las fotos ganadoras van a ser expuestas después, en una fecha próxima a confirmar, en el Salón Dorado de la Municipalidad. ¿Pueden participar menores? Sí, pueden participar. Acompañados por un adulto mayor responsable, que lo acompañará durante toda la competencia. Se va a desarrollar, ya les dije, el sábado. Y bueno, podés participar con cualquier dispositivo, con un celular, con una cámara, con una cámara hogareña, doméstica, una cámara turista, o también con una cámara profesional. La invitación está abierta para más detalles en la casona de turismo de aquí de Mitre y Liniers. Y bueno, y los papeleros cumplen hoy una medida de fuerza, fueron convocados por la Federación para realizar un paro de actividades en reclamo de las mejoras salariales que creen que les corresponden. El paro va a durar 24 horas y también lo que reclaman es el pago de un adicional que piden por el Día del Papelero, el Día del Trabajador Papelero. Esto se cumple en las plantas papeleras que también funcionan aquí en nuestra ciudad. No te quedes afuera. En Pardo nos extendemos para que vivas el Hot Week como en ningún otro lugar. Del 16 al 19 de mayo, accede a las mejores marcas de Electro, Tecno, Muebles, Hogar y Deco con descuentos de hasta el 30% y hasta 12 cuotas sin interés. Ingresa a www.pardo.com.ar o acercate a cualquiera de nuestras sucursales y no dejes pasar los beneficios increíbles que Pardo tiene para vos. El Hot Week 2024 ya está en Pardo y está más caliente que nunca. Pardo, acá podés. Y si tenés en mente abrir un local comercial, querés habilitar tu salón de belleza, tu rinconcito de ventas, de tus artesanías, por ejemplo, y querés tener todo en regla, llamás a Inespro. Consultora de Seguridad e Higiene realizan todos tus trámites rápidamente y, como corresponde, está a cargo del licenciado en Seguridad e Higiene Luis Silva. Y su celular es este. Anota. 3329-56-6435. Bueno, hay un nuevo protocolo para dejar de evacuar los edificios ante una amenaza de bomba. Esto que ya se ha convertido prácticamente en una alerta cotidiana para algunos establecimientos educativos. Se aplicó también en la jornada de este jueves porque hubo una amenaza en la escuela normal. Los chicos fueron trasladados al patio, tal cual indica el nuevo protocolo provisorio y no tuvieron que salir del establecimiento. Personal de bomberos de San Nicolás ya se ha quedado aquí en la ciudad, realizó la requisa previa y, por supuesto, después la requisa tras este mail que nuevamente se recibió. Y, bueno, los niños pudieron retomar su actividad sin el traslado fuera del establecimiento. Y el comportamiento del río Paraná es algo que también preocupa a los sanpedrinos. Saben ustedes que siempre contamos con el informe mensual del Instituto Nacional del Agua. El ingeniero Juan Borus nos da a conocer su informe y la opinión lo replica para que todos quienes interactúan con el Paraná, ya sea por sus prácticas deportivas o sus actividades al aire libre de relax o por su trabajo, saben qué es lo que va pasando con el río. Los niveles se asentarán nuevamente en aguas bajas, así lo establece el último informe del ingeniero Juan Borus y dice que la disminución del caudal se verá gradualmente a lo largo del mes de mayo. Sindicato de la Industria del Papel Quiroga 75, teléfono 432-752 WhatsApp 3329-5643-55 Lo allanaron por robar dólares, le secuestraron una escopeta, municiones y drogas. Lo denunció una persona que lo tuvo como invitado en su casa el fin de semana, un flor de amigo, ante la falta de billetes de esa moneda extranjera, en el allanamiento la policía secuestró otros elementos de condición ilegal, quedó imputado a disposición de la justicia. Esta es una de las noticias que aparece en la sección policiales de La Opinión Semanario, www.laopinionsemanario.com.ar La otra noticia que aparece en la sección policiales es que entraron a robar a una tienda céntrica en la madrugada y lo detuvieron cuando escapaban con el botín. Eran dos personas con antecedentes y fueron detenidos por la policía con la ropa en las manos porque masa no llevaban. ¿Querés dar un giro a tu vida? Dalmi Buti, coaching personal deportivo y profesional para estabilizar cuerpo, mente, 3329-513261. Ese es el teléfono para pedir turnos para una entrevista. El otro título, sacaron los carteles con los nombres de las calles para pintarlos y plotearlos con mano de obra local. Bueno, una buena. Después habrá que tomar una determinación sobre lo que se hace con las calles, pero por lo menos los nombres los vamos a tener. No sé cuánto tiempo demorarán, pero bueno, retiraron los carteles que ya tenían sus añitos. Algunos habían desoldado, otros directamente faltaban la mitad. Bueno, fueron retirados, fueron arenados para quitar la pintura vieja y planchar un poco esas chapas y después se los va a pintar y plotear aparentemente de color celeste. Bachicha ruedas, neumáticos, alineación, balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos. Sarmiento, 1250, teléfono 410514. Se viene el fin de semana. La propuesta, como siempre, es disfrutar de algo rico, una rica parrillada, por ejemplo, y disfrutar un show a la vez. El restaurante Vía Costa te ofrece ambas cosas. Y un lugarcito muy lindo, sobre todo en la vereda, si es que está soleado y la decisión es almorzar, peatonal 11 de septiembre 35, para hacer tu reserva 42-27-40. Como cada día, nos invitamos a compartir todo nuestro trabajo a través de nuestros canales. En YouTube, sin Galera Lili Berardi, podés suscribirte, es gratis, y formar parte de nuestra comunidad. Podés ver todo lo que sucede a través de nuestras cámaras. También podés enviar tu mensajito al 1547-99-58 y no se olviden del sorteo, ¿eh? Tenemos sorteo este sábado en Sin Galera. El premio Un Flor de Asadito del Medio de Alto Corte, la boutique de la carne. Tenés que responder. En un mensaje de audio, ¿con qué prócero político argentino compartirías ese flor de asadito que podés ganarte? Tenés que estar atento, ¿eh? Al llamado, porque durante el programa, Lili te llama y tenés que responder o fundamentar por el personaje que has votado. Podés publicar tu reclamo. Tenemos redes en Instagram, en TikTok, en Facebook. tenés toda la información del deporte en Instagram, La Opinión Deportes. En nuestro sitio web podés suscribirte y sumar tu aporte con esa suscripción para que este periodismo que hacemos pueda continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!